...de pie, pide el futbolista cafetalero, quedó tendido en el terreno del juego, después de resbalar pidió una modificación. Sí, se queda tendido y apenas empieza a levantar, no va a seguir en la final, Julián Quiñones. Meneses robó un banón, tiene que apresurar a Atresal, se tira a Quiñones pero no tiene la pelota y no le va a hacer caso. Va a terminar la jugada, Mena. Montes, ya va a parar el partido del árbitro, para que ingresen las asistencias porque no regularmente es Trejo. Trejo es el que le ha llamado, Diego. Efectivamente, dos goles en el campeonato para Cristofre Trejo, uno de ellos en la última jornada de muestra de los gallos de Querétaro. En este momento donde se para el partido, le dice Jeremy Márquez a Vangosca, vamos a tocar, vamos a tratar de tener el valor. Es una vaga sensible lo de Quiñones, tuvo cuatro, ha tenido cuatro de gol, ha generado un cifín de problemas, no lo podía contener el león, es una vaga sensible. Sí, hombre mía, ya ligeramente tocado desde la serie final contra Rubas. Sí, claro que sí. Sí, eso estuvo en duda. Recuerda lo que le sucede, eso se va a poner el valorazo, que parece ser...